bueno bolsita mía es hora de volver al trabajo hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y si este vídeo es especial porque volvemos a la acción estamos aquí de vuelta después de un parón que bueno ya ni he contado el tiempo que no he estado sin grabar creo que fueron dos o no sé si llega tres meses creo que no pero bueno mes y medio dos meses necesarios vale necesarios porque bueno no toda la vida de las personas que estamos aquí en youtube pues gira en torno a youtube bueno de los que viven de youtube probablemente sí porque podrán permitirse el lujo de ganar dinero solo de hacer esto pero no es mi caso vale no es mi caso y creo que de ningún ningún youtuber de cromos creo que tiene la gran suerte de vivir de esto entonces bueno pues como sabéis mi vida está muy atareada cada vez hago más horas de trabajo y tengo más cosas en mi vida aparte de esto y llega un momento en que pues se necesita parar descansar un poco coger fuerzas y pues nada pues en este caso pues volver a la acción y que mejor manera de volver a la acción que volver con un clásico entre los clásicos con la serie que siempre que es un valor seguro porque sé que os gusta a todos que es la bolsa de los 100 sobres de cromos repletita repletita aquí veis está llena 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 de sobres le he metido novedades por supuesto porque han salido colecciones y demás el hecho de no grabar no significa que no siga coleccionando no siga haciendo intercambios o sea sigue todo igual sigue un cromorepes.com aunque bueno un cromorepes estoy cada vez menos porque ahora estoy más metido en Last Sticker que es una plataforma internacional hago más intercambios internacionales ahora estoy con más colecciones extranjeras y tal que bueno es otra historia que ya os contaré con más tiempo pero bueno no me enrollo más ya van dos minutos de vídeo y no es plan vamos al lío como siempre os recuerdo bolsa de los 100 sobres de cromos cualquier sobre de cualquier colección de cualquier tipo puede salir vamos a meter la mano cinco veces vamos a sacar cinco sobres diferentes bueno espero que sean diferentes vamos y vamos a ir abriendo a ver qué pasa es completamente aleatorio completamente random no sabremos lo que va a suceder en este vídeo así que nada vamos al lío venga vamos al lío vamos a menear un poco esto por aquí metemos por aquí la mano y este sobrecito adrenalín de la liga BBVA aquí en estos tiempos ya no era Santander era BBVA la competencia de Santander 2015-2016 vale adrenalín 2015-2016 de la liga sobre un euro de un euro bueno conocéis de sobra esta colección la vimos aquí en este canal en multitud de ellos vamos a abrirlo a ver si hay suerte bueno sale una carta buena no igual no sale aquí un balón de oro y esto sería la leamos para de aquí bueno comenzamos con ángel lafita en el getafe el ex de zaragoza y el depor ahí está a mí este diseño de este de este año de adrenalín me me encanta me gusta siempre me gustó muchísimo me parece muy muy bueno piti el ex de rayo vallecano aquí en el granada lo tenemos que 2015-2016 está ahí al lado pero es que fijaros es que los jugadores que ya ya ni nos suenan que ya han desaparecido del mapa Rubén Pardo en la red de la sociedad está también en su carta base Pedro León con el getafe ahí con el brazo de capitán que ya sabéis que está ahora en el Eibar y ahora en teoría nos tendré que salir pues algo especial que es esta carta de aquí que es oh no me lo creo madre mía madre mía madre mía hostia os juro que este sobre lleva este sobre de 15-16 adrenalín lleva aquí en la bolsa lleva no sé un año o dos años lleva aquí lleva la hostia de tiempo y ahora que vuelvo el primer sobre de la bolsa de los 100 sobres de cromos es un balón de oro balón de oro de Antoine Griezmann madre mía madre mía yo creo creo que esta colección la tengo completa creo que este lo tengo repetido porque solo me faltan las firmadas porque yo las firmadas realmente no voy a por ellas si me tocan bien y si no me tocan no pasa nada porque bueno las firmadas ya sabéis que son entre comillas porque eso es un al final es una impresión más realmente las firmadas no son unas firmadas que tengan un gran valor de por sí pero vamos ese es otro tema balón de oro de Griezmann no me lo puedo creer primer sobre primer sobre y me sale un balón de oro así bueno esto es una esto sí que es volver por la puerta grande chicos no me lo podréis negar no me lo podréis negar Griezmann balón de oro luego después esta carta base de Charles en el Málaga que ahora ya sabéis también está en el Eibar así que nada aquí está este sobre de Adrenaline King 16 ya me diréis es que vaya suerte no me lo creo vaya suerte y esto que en esta colección en la King 16 de Adrenaline y la 16 de 17 no estaba tan fácil sacar los balones de oro porque este año el Adrenaline de este año ha sido relativamente sencillo sacarse balones de oro acordaros que hay un vídeo ahí de un blister que abrí que me salieron dos dos balones de oro en un blister de locos de locos bueno empezamos muy fuerte empezamos muy fuerte vamos a ver vamos a ver que sacamos por aquí a ver y este es FIFA 365 Adrenaline también que esto es debe ser del año 2015 si sale Fernando Gago aquí Diego López en el Milan y si pienso que si que es la 2015 es la FIFA 365 Adrenaline de 2015 fue la primera FIFA 365 que salió porque los derechos de la Champions League pasaron a tops entonces pues Panini para contraatacar sacó de la manga FIFA 365 así que nada abrimos efectivamente si que son los de 2015 2016 ahí tenemos Luis Antonio del Flamengo tenemos Agustín Orión portero de Boca Juniors Marion Lemina del Olympique de Marsella Joel Bedman del Ajax y cartita especial por aquí brillante que vemos por aquí Madre mía es que no puede ser es que no puede ser Top Master de Leo Messi fijaros tiene un 108 de ataque chavales Top Master yo os traduzco yo el que no lo sepa Top Master es un balón de oro en Adrenaline en las colecciones internacionales acordaros de los Top Master del Adrenaline del Mundial de 2018 que eran los de 100 pues en FIFA 365 los Top Master son estos bueno en esta primera edición no eran 100 como veis era 108 en ataque el resto de las estadísticas son un poco más normales pero es un puto Top Master es un balón de oro no puede ser o sea me han salido dos dos uno en el primer sobre y otro en el segundo y uno encima de Leo Messi no me lo creo es que esta apertura es brutal es brutal brutal madre de Dios madre de Dios chavales fijaros que cartaza que cartaza fijaros en los brillos espectacular no lo siguiente Top Master Leo Messi Top Master ahí está ahí es nada y para terminar esta International Star de Miranda por la selección brasileña que locura que locura chico que locura que locura vaya dos sobres que nos han salido ya hemos 7 minutos de vídeo pero esto es criminal llevamos dos sobres nos quedan otros tres vamos al lío vamos a por más uy que me salen aquí dos pegados venga vamos a abrir este que son stickers de la Bundesliga 2011-2012 de la liga alemana esos me parece que también traían algunos stickers que eran firmados ay que le acabo de liar parda le acabo de liar parda le acabo de liar parda vaya tajo que le acabo de mandar al sobre ay me acaba de doler a mi me acaba de doler menos mal que no estoy haciendo esta colección menos mal que no lo estoy haciendo lo siento mucho vaya es que me he emocionado con los balones de oro y le he metido aquí un tajo al sobre a este cromo de Andreas Hotel de Berlín ay madre mía bueno pues nada este ya no vale menos mal que no con la colección os lo digo bueno tenemos aquí a Claudio Pizarro con el verde de Bremen que creo que tiene 40 o 41 años y sigue jugando un verde de Bremen ahora mismo Marcel Engen del Augsburgo los stickers típicos de Tops vale el diseño ahí típico Kiriakos Papadopoulos no no papadopoulos en qué hipostaba ahora es que este en qué hipostaba este hombre aunque no sé si creo este debe ser el hermano del otro bueno tengo un lío con los papadopoulos que no me doy cuenta ahora mismo y Ryan Babel Ryan Babel con el Hoffenheim fijaros ahí qué rareza este cromo Ryan Babel que luego después fue dando tumbos por ahí luego después no sé si estuvo en Arabia Saudí o por ahí perdido luego fichó en el Deportivo luego después se fue al Besiktas ahora están en el Fulham inglés o sea es un verdadero trotamundos el holandés Ryan Babel bueno tercer sobre vale de la Bundesliga stickers del año 2011-2012 vale bien bien vale no va a ser todo aquí fuegos artificiales ¿no? continuamos a ver este de aquí no puede ser no puede ser venga no 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 vamos a abrir otro no vamos a abrir otro igual vamos a dejarlo aquí aparte porque no puede ser otro balón de oro aparte no creo que salga así que venga otra más bueno 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 Match Attacks Champions League 2015-2016 ahí con Guardado en el PSV y Thomas Müller en el Bayern de Múnich fue la primera temporada si no recuerdo mal 2015-2016 en que Match Attacks se hacía o sea Top se hacía con los derechos de la Champions ahí está vamos a verlo cuarta apertura venga Oscar Wendt del Borussia Mönchengladbach tenemos a Jill Vermouth que esto era del Maccabi sí del Maccabi Tel Aviv creo que es creo que es el Maccabi Tel Aviv si no me corregís aquí está que se ha dado la vuelta es un mejor jugador de partido Lucas Podolski del Galatasaray no está mal y está que se ha dado la vuelta del Malmo otra especial que es un jugador estrella Oscar Levicki del Malmo bueno bueno no está mal no está mal luego tenemos aquí a Pepe en el Real Madrid en su carta base Pavel Dolgov del Zenit de San Petersburgo también en su carta base y este es el código bueno pues del juego online esto nada bueno lo dejamos por aquí aparte y vamos por el último sobre vamos por el último sobre y vamos a ver me meto aquí en el fondo de todo a ver que salgo por aquí a ver y este es Adrenaline del Mundial bueno Adrenaline del Mundial la cosa va de Adrenaline este vídeo a cuadrados y bueno Adrenaline del antes de este pasado mundial que no la tengo terminada todavía porque hay una cantidad de ediciones limitadas que es brutal pero bueno eso me lo tomo con filosofía y con calma último sobre chicos último sobre de este vídeo que ya va largo Lars Stindel con la selección germana con la selección alemana Edinson Cavani con Uruguay esta que está dada a la vuelta vamos a ver una Luka Modric con su carta base con Croacia bueno esta que también está del revés bueno aquí están tres del revés a ver esta Thomas Lemal el jugador Atlético Madrid el francés ahí está últimas dos Abdala El Saiz de Egipto y esta por favor que sea especial oh por Dios por Dios no me ha salido ninguna brillante ay madre mía Masato Morishige de la selección de Japón 1, 2, 3, 4 son 6 cartas y las 6 base uff que sobre más malo que sobre más malo y nos hemos quedado ahí con es que es que ya ha sido demasiado no me deneguéis que el vídeo ha sido brutal al principio bueno ahora pues el final pues ha sido como ha sido resumen chicos resumen como hacemos siempre Mundial de Rusia 2018 Adrenalin estas 6 cartas vale Modric base ahí un Edison Cavani bueno pues nada esto por aquí Match Attacks de la Champions League 15-16 donde tenemos estas dos brillantes de Podolski con Galatasaray que es mejor jugador de partido y jugador estrella Oscar Leviki del Malmo esto por aquí luego después tuvimos aquí este percance con el sobre de Bundesliga Tops 2011-2012 donde tenemos aquí este cromo de Ryan Babel que es una curiosidad con el Hoffenheim donde me he emocionado y le he metido aquí un tajo tremendo a Andreas Hottel pero bueno pues nada pues irá para la basura que remedio y lo gordo lo gordo lo gordo lo gordo lo gordo con este sobre de FIFA 365 2015 donde nos salió un top master de Leo Messi que tiene 108 de ataque que esto es una brutalidad que carta tengo que mirar a ver como se cotiza esta carta porque no creo que haya muchas o sea habrá claro que habrá pero bueno yo creo que es dificililla de conseguir no sé que opináis y luego después pasamos de esto al primer sobre que abrimos que fue otro balonazo de oro Griezmann con Adrenalin de la liga BBVA en este caso 2015 2016 ahí está que cartazas ya solo por estas dos cartas ya merece ver la pena el vídeo y luego después bueno este sobre salió repetido porque abrí al principio ya un sobre de estos pero bueno venga vamos a hacer el bonus ya que lo tengo aquí ya estoy calentito ya vamos a verlo también venga vamos a abrirlo también bueno un Sergi Roberto Diamante del Barcelona Dalilo de Real Madrid Raz Van Rat del Rayo Diego Martínez de la Real Michael Krohn de Línguez Sevilla y Jona también a las palas bueno aquí ya no hubo tanta suerte para que veáis que no todo no es todo oro lo que reluce Sergi Roberto Diamante en este sobre que bueno me salió repetido ahí para abrir y lo dejamos ahí de lado pero bueno chicos quedaros con esto dos balones de oro brutalísimos Griezmann y Messi con FIFA 365 así que espero que os haya alegrado un poco la vuelta a mí me ha alegrado muchísimo porque si tengo que estar así sacando estas cosas yo no tengo problema yo no tengo problema ninguno bueno lo dicho dejar vuestro like vuestro comentario a ver si si queréis que seguir viendo más vídeos si si os alegráis de que haya vuelto o no o si no pues mira papadri vete para tu casa y no grabes más pues ponlo ahí también hombre que no pasa nada suscríbete y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente